Cumbia, cumbia, cumbia Y es para mi comadre, Juliana ¡Oh, sal! ¡Fuerza nueva! 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 Música Sabes amor, que te quiero tanto, desde hace mucho tiempo tu me has despreciado Hoy que me das un beso y luego te alejas, y te me dejas por tu parte de dar Música Hoy que te amo tanto de verte a tu lado, en mi pecho has dejado la triste decepción Hoy que te amo tanto de verte a tu lado, en mi pecho has dejado la triste decepción Música Música Sabes amor, que te quiero tanto, desde hace mucho tiempo tu me has despreciado Hoy que me das un beso y luego te alejas, y te me dejas por tu falsedad Música Hoy que te amo tanto de verte a tu lado, en mi pecho has dejado la triste decepción Música Hoy que te amo tanto de verte a tu lado, en mi pecho has dejado la triste decepción Música 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 Y saludos para la familia López, en Chalfuente Música 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 ¡Fuerza nueva! 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 Y para los paisanos, en la Unión Americana 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 Con tanto amor y cariño eres mi encanto Eres tan linda, yo te amo Eres tan bella, eres mi encanto Eres tan linda, yo te amo Eres tan bella, eres mi encanto Hoy llegaste a mi vida, yo te amo Porque eres tan linda y bella, yo te amo Antes de ti yo a nadie había mirado Con tanto amor y cariño eres mi encanto Eres tan linda, yo te amo Eres tan bella, eres mi encanto Eres tan linda, yo te amo Eres tan bella, eres mi encanto Música Eres tan bella, eres mi encanto Música Chales carnal Y la banda de los muñecos Música Música Y para mi gente Música 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 Ayer, ayer, dejaste solo y triste Solo lagrimas, solo lagrimas Solo lagrimas, solo lagrimas me dejaste Solo lagrimas, solo lagrimas provocaste Solo lagrimas, solo lagrimas, solo lagrimas Música 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 Ayer, ayer, dejaste solo y triste Por tu falsedad, tu falsedad yo he llorado Ayer, 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 ayer Ayer, ayer, lloré por tu amor sin medida Música Y me dejaste solo y triste Solo lagrimas, solo lagrimas me dejaste Solo lagrimas, solo lagrimas provocaste Solo lagrimas, solo lagrimas me dejaste Solo lagrimas, solo lagrimas provocaste Música Tenemos gente Cumbia, cumbia, cumbia Música 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 Y el saludo especial Para toda la raza En la sierra norte de Puebla Música 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 Aquí en mi corazón Hoy te pido nunca me dejes Mi amor contigo quiero yo estar Hoy te pido nunca me dejes Porque tú eres mi felicidad Hoy te pido nunca me dejes Solo contigo quiero soñar Hoy te pido nunca me dejes Quiero tener resta la eternidad Música Música Desde que llegaste a mi lado Cambio toda mi vida Eres todo para mi Tu forma de ser Ha despertado Un gran sentimiento Aquí en mi corazón Música Hoy te pido nunca me dejes Hoy te pido nunca me dejes Solo contigo quiero yo estar Hoy te pido nunca me dejes Porque tú eres mi felicidad Hoy te pido nunca me dejes Solo contigo quiero soñar Hoy te pido nunca me dejes Hoy te pido nunca me dejes Quiero tener resta la eternidad Música 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 Música